Eficacia, rentabilidad y transparencia. La CNT es una empresa pública rentable. En este año entregamos 120 millones de dólares al Estado ecuatoriano por los excedentes generados en el 2017. Bienvenidos. Lanzamos el nuevo Titán en fotografía en Huawei. Atractivo, elegante, sobrio y ligero. Así es el nuevo modelo Huawei P20 Pro, producto insignia del gigante asiático que oferta la CNT. La verdad que muy contento es que Huawei, una de las empresas de tecnología más importantes a nivel mundial, ha querido presentar para todos los clientes de CNT su equipo de Huawei P20 Pro aquí en las instalaciones de Moldel Sol. Principalmente nos hemos enfocado en el diseño de este producto. Nos hemos enfocado mucho en el diseño de la triple cámara. Es el primer equipo a nivel global que tienen tres cámaras incluidas en el producto. Llegamos más lejos y superamos las expectativas de nuestros clientes con modelos de vanguardia y tecnología de punta. En la CNT, la satisfacción de nuestros clientes es la prioridad. Expandimos nuestros aliados estratégicos para servir con excelencia. Durante seis meses, en las provincias de Pichincha, Napo y Orellana, los tarjetavientes de Pacific Car tendrán beneficios al adquirir equipos, planes de telefonía móvil y fija, televisión pagada e internet fijo, gracias al convenio firmado entre la CNT y Banco del Pacífico. Es un hecho muy importante poder establecer y estrechar estos lazos comerciales entre CNT y Banco del Pacífico. Esto enfocado siempre en nuestros clientes, en darles mayores beneficios, que tengan acceso a la mejor tecnología y respaldados también por CNT y por Banco del Pacífico. La CNT genera alianzas, rentabilidad y sostenibilidad. El plan Todos Somos Vendedores ya tiene su primer ganador. Daniel Cedeño, técnico integral de la Regional 2, fue reconocido con un celular de alta gama por sobrepasar la meta de los 100 puntos, la más alta en ventas, dentro del plan Todos Somos Vendedores. Trabajó en equipo para generar más recursos para el Estado. Hay dos cosas que resaltar. Una, que sí se puede. Sí se puede ser Todos Somos Vendedores. Y el segundo punto es que estamos cumpliendo. Todos Somos Vendedores me parece una campaña excelente motivando al personal y a la vez el beneficio es en conjunto. El plan consiste en acumular puntos que son canjeables por premios a los colaboradores que refieran clientes efectivos, es decir, que se concrete la venta e instalación de los distintos productos. ¡Todos Somos Vendedores! Buen clima laboral y compañerismo en la CNT. Más de 400 técnicos integrales de Guayaquil, Durán, Daole, Milagro y Playas, fueron los invitados especiales de la Merienda Criolla, que organizó la administración de la Regional 5, con la presencia de nuestro gerente general. Es una iniciativa de buena sazón que queremos replicar a nivel nacional. Este va a ser, creo que uno de los mejores días de mi permanencia como gerente general, porque estar junto a ustedes realmente me llena de muchísima emoción. La noche estuvo acompañada por el aroma de la carne asada, arroz y menestra, que prendió el ambiente de compañerismo entre los asistentes. Casi nunca sucede que hay una cercanía entre la gerencia y los técnicos, y la verdad es que tenían muchas dudas al respecto, y la verdad, la verdad, en serio, me parece muy bueno. El compromiso CNT tiene sustento en un buen ambiente laboral. Finalizamos nuestro espacio informativo. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales e informarse a través de la cuenta oficial de nuestro gerente general. Crecemos a diario. Gracias por habernos acompañado.